Bueno, estamos en Me Encanta de Brown 724 porque se vienen las fiestas. ¿Cómo te va Silvina? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Se vienen las fiestas y es bueno cambiar un poco el tradicional arbolito con las bolas que se rompen y todo ese tipo de cosas porque hay un nuevo concepto y por ahí quizás más económico. ¿Es así? Es así. Yo les ofrezco a todos, familias, locales que quieran ornamentar todo lo que es globos, como para hacer una decoración diferente este año. Bien. Se puede decorar con globos, por ejemplo, tenemos acá Papá Noel, ositos con forma de arbolitos, de regalos. Estos globos te pueden salir de 500 pesos en adelante. Le puedes agregar estrellas que vienen rojas, verdes, con los colores navideños o bien las estrellas que ya están escritas. Bien. Algo que es fácil de hacer porque directamente lo inflas con una pajita, con un sorbete. Claro, con un sorbete lo inflas y le podés agregar a esos globos las guirnaldas que tengas en tu casa, le podés agregar también las bolitas de navidad que tengas en tu casa, pero es como otra manera de decorar. Otra manera de hacerlo. Lo podés pegar con cinta en cualquier lugar de la casa. Con cinta. Algunos se pueden colgar porque ya vienen con los agujeritos como para colgar. Bien. Perfecto. También se pueden colgar. Se pueden sacar fotos porque muchos se llevan el globo, por ejemplo este Papá Noel que es grande, hasta se pueden, los chicos especialmente, que les gusta tanto, se pueden sacar la foto en un lugar distinto de la casa, acompañar con estrellas. Después también tenemos un arbolito para aquellos que no quieren armar el arbolito muy grande. Perfecto. Está este arbolito precioso, nevado. Bien. También hay estrellas, tenemos estrellas así, bien brillosas, pero también tenemos estas que son color satín. Perfecto. Son más opacas y quedan muy bonitas y muy delicadas para esta ocasión. Te han llegado, me decías, globos de nuevos personajes. Sí, también, sacando un poquito el tema de Navidad, me llegaron globos, por ejemplo de Kars, que me quedaron algunos, porque la verdad que tuvo mucho éxito este de Kars. Bien. El Hombre Araña. El Hombre Araña, infaltable, porque el corpóreo del Hombre Araña, ese no falla. Acá tenés más de Papá Noel. Sí, hay muchos más de Papá Noel, ciervitos. Después del 3 de diciembre también me va a llegar un nuevo pedido, con globos, con formas de regalo mucho más grandes de los que estuvieron viendo. Bien. Muy lindos, así que los invito después del 3 de diciembre a darse una vuelta por el local. Bueno, volviendo a los globos, también me llegaron de Kitty, los corpóreos de Kitty, y muchos globos de redondos, 18 pulgadas, sirenita, los zombies y plantas, de Kuromi, que también pide mucho, de LOL, de Batman. Bien.